Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cassandra Bisoño y hoy, domingo 20 de septiembre, estas son las noticias más relevantes aquí en El Capitalino. Claudia Sheinbaum encabezó el simulacro virtual con el equipo del programa Ciudad Segura para medir la capacidad de respuesta y mejorar las acciones preventivas y de comunicación del gobierno ante sismos de gran magnitud. En el ensayo participaron los 16 comités de emergencia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano. El presidente López Obrador informó que se contemplan 20 mil millones de pesos para la compra de la vacuna contra el COVID-19. Asimismo, dijo que si se requiere aumentar la cantidad, así se hará. México se encuentra inscrito a todos los procesos de investigación, mencionó el mandatario y ratificó que seremos de los primeros en tener acceso gratuito y universal una vez que se termine la fase experimental. Como respuesta al veto de TikTok y WeChat en Estados Unidos, el Ministerio de Comercio chino adoptó las primeras medidas para defender sus empresas, creando nuevas normas para sancionar a quienes dañen la soberanía, seguridad o desarrollo del país. Jesús Seade afirmó que su eliminación de la carrera para dirigir la Organización Mundial del Comercio se debió a que los países desarrollados no quisieron apoyar una candidatura de América Latina. Seade era el único candidato latinoamericano entre los ocho aspirantes iniciales que se habían presentado para reemplazar al brasileño Roberto Acevedo. Estas fueron las noticias más relevantes aquí en El Capitalino. Mi nombre es Cassandra Bisoño.